Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo vídeo. Quiero comenzar hoy con una frase de José Mota, un comediante español de los que más me hace reír. Dijo este genial español que te queda menos honra que un gato asomao a una orza. Hace unos días he escuchado a un cubano, y aquí de España, decir que él quería que Cuba fuera libre, pero con lo que no estaba de acuerdo era con el pluripartidismo, que a él no le gustaba lo que existía aquí en España, refiriéndose precisamente a la existencia de partidos políticos. Él quería una Cuba libre y democrática, pero con un solo partido. Es verdad que en España existen muchos problemas asociados a los partidos políticos, entre ellos la corrupción o la financiación de los partidos con fondos públicos, pero pedir libertad y democracia, al mismo tiempo que se niega el pluripartidismo, es cuanto menos infantil y demuestra un déficit intelectual enorme. Una de las principales bases de la democracia son las elecciones libres, y para que existan elecciones libres tiene que haber diferentes partidos políticos. Voy a explicarles esto para que lo entienda incluso un niño de cuatro años, a ver si después de esta explicación algunos cubanos se terminan de desprender del totalitarismo, o por lo menos tienen la coherencia y la vergüenza de asumir que simplemente les gusta la dictadura. Algunos definen la democracia como poder del pueblo, atendiendo a su etimología. Realmente este concepto ha avanzado bastante en el tiempo, y por su significado etimológico ha sido usado por dictaduras, en especial dictaduras de izquierda, para autoproclamarse pueblo y abusar de los derechos de las minorías. Ejemplos claros de esto fueron los regímenes de Stalin o de Hitler, donde ellos y sus seguidores fungían como pueblo y, como estaban en el poder, justificaban sus atrocidades como actos democráticos. La democracia también se entiende, y así yo personalmente la entiendo, como el respeto absoluto a las libertades individuales. De esta forma queda protegido cada uno de los individuos que conforman la sociedad ante los abusos de la administración del Estado, o lo que es lo mismo y ante los abusos de los que se autoproclamen pueblo. Mientras haga respeto a las libertades individuales de las personas, habrá democracia. ¿Por qué les explico esto? Simple. Porque uno de los requisitos para alcanzar y mantener una democracia son las elecciones libres, y una de las libertades individuales que he mencionado antes, imprescindibles para la democracia, es precisamente el derecho a participar de una o varias opciones políticas. También esto es uno de los derechos humanos, no nos olvidemos de ello, está recogido en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, si yo no tengo derecho o posibilidad de formar parte de una opción política, la que yo quiera, de forma libre y voluntaria, si a mí se me impide esto, se estaría violando mi libertad individual y, por tanto, nos estaríamos saliendo de la definición de democracia. No hay democracia en esa situación. Por otra parte, se estaría violando uno de los derechos humanos y también nos estaríamos saliendo de la definición de democracia. Resumiendo esta primera parte, si no respetas mis libertades individuales y yo no tengo derecho a elegir mi opción política, no hay democracia. Por tanto, no puede existir democracia de partido único o lo que es lo mismo, democracia sin pluripartidismo. Ahora se los voy a explicar todavía más simple. El acto de elegir se define como seleccionar o preferir a una persona o una cosa para un fin, designar por votación a una persona para un cargo, un premio o una distinción. Por tanto, para elegir debe haber un conjunto de cosas o personas sobre las cuales tú vas a seleccionar alguna. Tú vas a elegir eso de entre todas las opciones que hay. Eso es elegir. Y lo vas a hacer desde tu libertad personal. Eso es elegir libremente. Las elecciones son mecanismo a través del cual los miembros de una comunidad eligen por votación representantes o cargos políticos, sindicales, etc. Por tanto, para que hayan elecciones deberían existir varias opciones sobre las cuales elegir. En el caso de elecciones políticas, elecciones generales, elecciones presidenciales, elecciones de gobierno o como se llame según el país, deberían existir varias opciones políticas sobre las cuales elegir la que tú prefieras, respetando tus libertades individuales. No te olvides que hablamos de que las libertades individuales son claves para la democracia. Respetando tu libertad individual podrás elegir la opción política que tú prefieras. Eso es unas elecciones libres. Las opciones políticas no son otra cosa que los partidos políticos. Los partidos políticos representan las diversas corrientes políticas de la sociedad. Los individuos, tú, yo, todos nosotros, atendiendo a nuestra preferencia política y a nuestra libertad individual, nos organizamos en diferentes opciones políticas de la sociedad. Es decir, nos afiliamos a diferentes partidos políticos de la sociedad. Y sobre estas opciones políticas, sobre estos partidos políticos, es entonces que se convocan elecciones para que el conjunto de los ciudadanos elija la opción política que más se ajusta a sus intereses. Cada una de las opciones políticas muestra un programa, unas medidas, unas propuestas y a partir de aquí los ciudadanos mediante el voto eligen la opción que más le convenga. Esto, dicho de otra forma, son las elecciones libres y forman parte de una democracia. Sin esto, que les acabo de explicar, no hay democracia. ¿Por qué? Porque si hay una opción política no hay opciones de dónde elegir, por tanto no hay elecciones, por tanto no hay democracia. Hay votaciones, pero eso es otra cosa. No hay elecciones libres y por tanto no hay democracia. Y por otra parte, se viola la libertad individual de la que hablamos antes, importante para la democracia, porque si no te dejan tener tu opción política, no te dejan elegir tu opción política, no te dejan votar por tu opción política, simplemente te están obligando a hacer algo en contra de tu voluntad. O sea, están violando tu libertad individual. Así que no puede haber democracia ni libertad tampoco. Además de que violan tu libertad individual, también violan los derechos humanos. No te olvides de esto. Y ahora alguno dirá, bueno, y si la mayoría del pueblo quiere que haya un solo partido. Si todavía te preguntas esto, es que no has entendido nada de lo que te acabo de explicar. Te he hablado de libertad individual, de mi libertad como persona, no del colectivo. Pero te digo más, por si defiendes los derechos de los colectivos, yo como individuo soy el colectivo más pequeño de la sociedad, así que mis derechos también cuentan. Da igual lo que quiera la mayoría del pueblo, yo tengo mis derechos y mis libertades como individuos, entre ellas las libertades políticas. Y si me las limitas, estás violentando la democracia. Afirmar que hay libertad y democracia para Cuba o para cualquier país del mundo, al mismo tiempo que se niega a los ciudadanos de esos países la posibilidad de elegir su opción política, demuestra por una parte una supina ignorancia y por otra que, como dijera José Mota, te queda menos honra que un gato asomado a una orsa. Siempre que salga un vídeo para confundir a los cubanos por estos canales chatarra que acostumbran a publicar estas cosas, pues aquí habrá otro vídeo para despejar el camino o por lo menos arrojar un poco de luz sobre tanta confusión y tanta mentira que llevan 62 años intentando volcarnos en la cabeza. Estos son los datos, familia. Estos son los datos. Las ideas, los colectivismos, las democracias de partido único, las que ustedes quieran. Esta es la verdad. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos vídeos.